Comienza a grabar un tiro. Ven por nosotros a la vida, Santa María de la Iglesia. Que te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven por nosotros a caminar, Santa María de la Iglesia. Ven por nosotros a caminar, Santa María de la Iglesia. Ven por nosotros a caminar, Santa María de la Iglesia. Ven por nosotros a caminar, Santa María de la Iglesia. Ven por nosotros a caminar, Santa María de la Iglesia. Ven por nosotros a caminar, Santo de la Iglesia. salió bajo el poder de Ponce Milato, fue crucificado, muerto y secundado, descendió a los infiernos, a que saliera creciéndolo entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que de la tierra viene a atacar en los últimos muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en los venidos santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los grandes y en la vida de los hermanos. Amén. Este buen misterio glorioso en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Madre Santísima, queremos darse gracias por este retiro, darse gracias porque tú nos creaste junto a tu Hijo Jesús y pediste Madre Santa que nos den la gracia y nos enseñes a ser dóciles para hacer la obra que Dios quiere. Como acaba de decir el Padre, tenemos que trabajar, tenemos que enseñarle al resto del mundo, atrevámonos a formar grupos, rezando rosales, leyendo la palabra y esa adoración, y pidiendo y poniéndole en nuestra familia a ella, nuestra Madre, y que Jesús nos salve. Le damos gracias, Madre Santa, porque sabemos que tú nos vas a dirigir en esta tarea de reparación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Le damos suelo para cada día, pero no en nuestras experiencias, como también en los perdonados, vamos a vernos en todos los que nos traerán a esta tarea, y en tu libro, en el mar. Amén. Dios te salve, mamita, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es el Señor. Santa María, Madre de Dios, le damos a nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, mamita, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es el Señor. Santa María, Madre de Dios, le damos a nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santa, María, aquí, tomadas de tus manos, ponemos nuestro país, las autoridades de este país, para que tú, Madre Santa, lleves raíces en el corazón de todas las personas que están viendo la ley del aborto, y que tú, Madre Santa, dedica sus manifestaciones y sus voluntades. Imploramos a ti, Madre Santa, en defensa de la vida de tus hijos. Dios te salve, María, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es el Señor. Santa María, Madre de Dios, le damos a nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es el Señor. Santa María, Madre de Dios, le damos a nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es el Señor. Santa María, Madre de Dios, le damos a nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es el Señor. Santa María, Madre de Dios, le damos a nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es el Señor. Santa María, Madre de Dios, le damos a nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es el Señor. Santa María, Madre de Dios, le damos a nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre que es el Señor. Santa María, Madre de Dios, le damos a nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, mamita, y en aire de gracia, la Señora es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y ahora de nuestra hermana. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un físico, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Amén. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque él es grande, maravilla, salió en mí, que es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque él es grande, maravilla, salió en mí, que es santo su nombre. Gracias. Gracias. Segundo misterio glorioso. Segundo misterio glorioso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús al Señor. Amén. 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 de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en la heredad de gracia de este Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en la heredad de gracia de este Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en la heredad de gracia de este Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y 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 al Padre. Amén. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero entregarme a Él. Como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero entregarme a Él. 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 María Para que tú nos den la gracia María de orar por ellos Y también de amarlos Porque son nuestras familias No mirar su pecado Sino de suplicar a Dios por cada uno de ellos Solo así Nos darás la gracia de la salvación de su sangre Virgen Santa Te suplicamos ante la cruz de tu Hijo Que amaste más que a todo a tu Hijo Te pedimos también por los niños También te pedimos por todos los niños abandonados Por aquellos que van a ser asesinados en los vientos de sus madres Te pedimos por las leyes de nuestro país Para que tú protejas la juventud El matrimonio La familia La infancia Madre buena En tus manos está nuestro Chico En tus manos está América Tú te apareciste al Indio Juan Diego En un signo de amor por esta tierra nuestra Por este contino Te pedimos que tú envíes tus ángeles Sobre cada uno de estos países Desde América tan amada Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor como está Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonar nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén También te pedimos María Por todos los que están sumidos En la droga General Pony En las adicciones En las adicciones al fuego En las adicciones a la televisión Al teléfono celular Te pedimos Virgen Santa Que tú intercedas por cada uno de ellos Especialmente por aquellos miembros de nuestras familias Que han perdido la comunicación con los suyos Por aquellos también que están encarcelados Por aquellos que están en la cárcel Pero también por aquellos que están encarcelados en la cárcel Que han perdido la comunicación con los suyos Que pedimos por ellos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María